Ahora que todo acabó, vienes a pedir perdón Viene, viene, viene Olvido tu desayuno, olvido el desamor A querer que necesito una razón Viene, mujer, olvido tu desayuno Como olvido el desamor A querer que necesito una razón Dame una razón Pa' no dejar de quererme Soma, la mano de fuera Dame una razón Pa' no dejar de quererme Dame una razón Pa' no dejar de quererme Dame una razón Pa' convencerte Dame una razón Pa' no dejar de quererme Que llegue a la muerte Mi corazón ya no dejar de quererme Dame una razón Pa' no dejar de quererme Dame una razón Dame una razón Lo que yo necesito mami Pa' no dejar de quererme Dame una razón Pa' no dejar de quererme Dame una razón Dame una razón Dame una razón Pa' no dejar de quererme Dame una razón 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 Dame una razón